Una vez que hayas rezado esta oración, ya no habrá vuelta atrás. Oración para dinero extremo. Bondadoso Dios, a ti dirijo esta plegaria, con la cual busco desprenderme y alejarme de la pobreza, de la escasez y de los faltantes. No quiero vivir sufriendo porque el dinero no me alcanza, no quiero que mis seres queridos sufran porque no hay dinero para las necesidades de todos. No quiero más carencias materiales, tampoco espirituales, por eso suelta tu mano y dame dinero, bastante para acabar con esta dificultad. Dame más de lo que mis manos pueden sostener porque quiero ayudar a todos los que me rodean. Al mismo tiempo, te pido que refuerces mi corazón con humildad y sencillez, para no cambiar y no subirme a un pedestal sostenido por bienes materiales. Que al mismo tiempo mis obras sean tan misericordiosas que sea provisto con los preciados dones del alma. Que la riqueza monetaria no prime sobre mi riqueza espiritual. Que las acaudaladas sumas de dinero no nublen mi buen juicio, no me conduzcan al mal gasto, al derroche. Reprime todo sentimiento de avaricia y de codicia. Ahora, escribe en los comentarios la cantidad de dinero que deseas recibir de Jesús. Señor, quiero seguir siendo la misma sencilla, humilde y mansa persona, solo con el dinero necesario para tener mi hogar, mi automóvil, poder irme de vacaciones, pagar mis deudas y estar al día con mis obligaciones. Quiero que mi saldo esté siempre positivo. Mantén mis posesiones protegidas, que no sea posible despojármelas. Aleja a todo interesado, oportunista. Aleja a esos que me busquen por mi cuenta bancaria y no por mis valores. Mantén mi mente clara para decidir con criterio en qué gastar y en qué no, para saber diferenciar los gastos necesarios de los innecesarios. Dame sabiduría y templanza para saber manejar los impulsos consumistas que puedan nacer en mi interior. Apacígualos, dame paz y serenidad para administrar mi dinero y la inteligencia para invertirlo y aumentarlo. Sé mi escudo contra la envidia. Protégeme contra la gente que deseo lo que es mío y tenga intenciones de despojarme de lo que me pertenece. Guíalos también a ellos para que purifiquen su corazón y encuentren la paz y el bienestar que tú das. Dame tranquilidad para no perderme y dame salud porque sin ella no podré aprovechar con alegría este regalo, esta bendición de la abundancia. Confío en tu manera de actuar, confío en que ves mi necesidad y me cumplirás. Señor, gracias por toda tu misericordia, por tu compasión y tu benevolencia. Tengo la seguridad de que lo que quieras darme será para mi bien. No sé cuánto me darás, pero sé que algo tendré y que mi vida será más dichosa. Sé que quieres ver en mi hogar un hogar en donde abunde la armonía, la buena convivencia, la hermandad, la solidaridad, el compañerismo. Sé que quieres que cada uno de nosotros podamos desarrollarnos en las actividades que nos apasionen. Quiero tener una vida muy tranquila, donde no haya apuros económicos, donde no haya que priorizar gastos o posponer, donde podamos ahorrar y no haya nervios por ver que faltan muchos días para terminar el mes y el dinero ya no alcanza. Señor, que la compensación económica sea en mi vida, que las puertas que encierran la abundancia se abran. Que se rompan las cadenas de escasez. Bendíceme, Señor, si lo crees conveniente y justo para mí. Gracias, Padre, porque sé que me recompensarás y que mi vida cambiará. Habrá otras pruebas, lo sé, habrán más adversidades y el viento en contra algunos días soplará, pero el dinero ya no será un obstáculo. Gracias por ayudarme, Señor. Te amo. Amén. Amén. Gracias por escucharnos. Si te gustó, por favor, dale al me gusta. Suscríbete a nuestro canal y serás parte de nuestra comunidad de mensajeros. Haz clic en la campanita y de esta forma recibirás a diario nuestras oraciones. Te invito a compartirla por WhatsApp u otras redes sociales con tus familiares o amigos. Puede que le sean de ayuda también a ellos. Y no olvides dejar tu petición en los comentarios para que esta oración sea más efectiva. Dios te bendiga con abundancia y dinero. Esto fue Mensaje Sagrado.